Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Saludamos con mucho gusto a todos quienes leen El Sol de Toluca y a quienes siguen El Sol de Toluca en las redes. En este día vamos a tratar un tema que es frecuente en esta temporada. Con el frío también llegan las vacaciones y nos llegan las infecciones de vías respiratorias. En esta temporada la mayoría de las personas se llega a infectar ya sea por virus o por bacterias. Y entonces vamos a tener problemas de gripe o resfriado común, una faringitis, una amigdalitis, una bronquitis, una bronconeumonía, una neumonía. Recordar una situación. Todos los pacientes que tienen una infección deben acudir con el médico. Por ninguna razón se deben de automedicar o acudir a algunos lugares a donde se receta sin ser médico. ¿Por qué situación? Ningún paciente es igual y ninguna infección es igual. Pero sí podemos hacer que una infección se complique por un mal manejo, por un descuido, porque se están administrando medicamentos a dosis no correctas a los niños principalmente o a pacientes de la tercera edad. Conclusión. Ninguna gripe es igual, ninguna amigdalitis es igual, ninguna bronconeumonía es igual y ninguna neumonía es igual. Por favor, cuando se presente un proceso de infección de vías respiratorias, acudan inmediatamente a su centro de salud, al hospital, con su médico que tengan más confianza. También debemos recordar que en esta temporada aumentan las consultas en los consultorios, en los hospitales, los servicios de urgencias, hasta en un 40% por procesos de infecciones de vías respiratorias.